Si me levanto estoy pensando en ti, estoy trabajando, estoy pensando en ti Y la verdad no sé que va a pasar Oye Vierdes Cultural y aquí en CNC tenemos invitados especiales Se trata del artista de la música vallenata Che Díaz Quien presenta su nuevo sencillo Pensando en Ti Claro que si mi hermano, estamos muy contentos, muy felices Promocionando nuestra nueva canción Pensando en Ti Que hice al lado de mi compadre John Mato, mi acordeonero La autoría es de mi autoría Al lado de mi productor Christian Arevalo Que prácticamente es dueño de la historia de esta canción Es una canción muy bonita De un amigo que se enamora de una amiga Entonces un día nosotros nos encontramos en los estudios Porque estamos grabando unos clásicos Y él me contó la historia y compusimos esta bonita canción Para todos ustedes, el que la quiera dedicar El amigo que a veces no encuentra la forma o las palabras Para decirle a la amiga que le gusta Con esta canción lo puede hacer Porque contigo es que yo quiero estar Y sería bonito yo andar contigo agarrado de mano Ir a mi guajira en sus lindas playas Allí disfrutamos Si me levanto estoy pensando en Ti Estoy trabajando, si pensas... Se la dejo ahí Compadre, muy bien, gracias a Dios Mi compadre John Mato es una persona humilde, sencilla Con un gran corazón, que se deja guiar Lo mismo yo Y bueno, hemos tenido química Nos entendemos bien Yo le digo, compadre, esto es así, así es Me dice, compadre, por aquí es la vaina, ahí vamos Entonces no hemos tenido choque Ni problema por ese lado Y la verdad no sé qué va a pasar Porque contigo es que yo quiero estar Si me levanto estoy pensando en Ti Estoy trabajando, estoy pensando en Ti Y la verdad no sé qué va a pasar Porque contigo es que yo quiero estar Y sería bonito yo andar contigo agarrado de mano No, no, trabajar con mi compadre Que ha sido excelente Una gran persona Un buen ser humano Excelente cantante Vamos bien, de la mano de Dios Bueno, ¿dónde pueden las personas escuchar esta canción? ¿En qué plataformas? En todas las plataformas digitales En YouTube, que es donde la gente más escucha las canciones Ahí estamos, Chévia, pensando en Ti Ahí vas a encontrar canciones mías En presentaciones en vivo La canción que grabé con mi primo Elder Dayan Ya no me busques, la anterior de esta Y bueno, lo que viene es mucha música Ahora para diciembre vamos a lanzar unos clásicos Y estén pegaditos ahí Más bien, suscríbanse a mi canal de YouTube Y sígame por ahí para que se gocen esto en diciembre